Esto acuerda en las entrevistas ¿Te vas ahi? Hoy voy por la puerta Tranquilidad abajo ¿Felicidades? ¿Alguien servido el cuartel? Si ahora no se ¿A los años en este amigo? Un año ¿Justo de un año? Aquí debes ir a la cuartel Si tranquilo Ya bien llegas tranquila ¿A dónde llegas? Gabriel, Galeano, Miranda ¿Puedes? Hernán, ¿Dale? La semana pasada, yo lo hice para hacer un minuto. Si, lo hice para hacer. Ahora, camarada, ahora lo que te gustaba, que te gustaba. Pero yo pido cambio, el tiempo, yo pido franco. ¿De franco cada 22? Cada 22 meses. Yo pido un mes, yo pido un mes. Si, lo pido. ¿300? Mensual. Mensual. Yo pido un mes, yo pido un mes libre para irme ahí. O pido de esos días, yo pido un mes. Si, va a estar posible. Más o menos para el soldado, lo pido. El mes 18 lo terminó. ¿Cuándo se va? Lo se va, ya lo terminó, licenciado. Cuando llegue la pescura, me voy a recorrer de ahí. Vamos por Italia. ¿Cuándo es amigo? Tranquilo, va. De fin, tenemos los soldados. Sí, de fin. ¿Tienes tiempo para la instrucción? ¿Tres meses? Cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Cuándo se va? Un año, dos meses. Un año, once meses y medio. ¿Cuándo se va a hablar? 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 Ya se va a hablar. Ya se cambia la gente. Es algo importante. ¿Cuándo se va a hablar? ¿Cuándo se va a hablar? ¿Cuándo se va a hablar? Felicidades. Gracias. Fuerza, ven, gola. ¿Cuándo se va a hablar? Es un mensaje de aprendizaje. Ellos están vayan a aprender. Ellos están vayan a aprender. Ellos están vayan a aprender. Educación. Ellos están vayan a aprender. ¿Cuándo se va a hablar? No, no. ¿Cuándo se va a hablar? Sí. Fuerza amigo, muchas gracias. Gracias. Eso es lo que me está diciendo. Ah, me cuento el servicio. Ya está. Joder, me cuento el servicio. Y baja, y pobre sea. ¡Qué calidazo!